Música Bienvenido 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 Yo quiero decir algo Yo lo conozco de antes Sí, porque fuimos compañeros en Claro Trabajamos ahí un tiempo Y sí, cuando yo lo conocí Ya le gustaba la música a Alexis Ya tenía por ahí algunos videos en YouTube Con algunos temas Y qué rico verte ahora Cumpliendo tu sueño Que siempre fue ser cantante Hoy estamos viendo imágenes ahí también Sí, ese video lo hicimos ahí con la gatita Gustamante Que fue dedicado a toda la gente de la feria Los luchadores, los guerreros O sea, claro, estamos viendo la locación Esa es la feria ahí en Rengo Aquí en Linares Y lo bueno de todo esto es que la gente igual se suma y disfruta Exactamente Oye, bueno, acá nos dice que tú empezaste muy temprano O sea, hace ratito empezaste en la música O sea, yo sí empecé de chico Pero nunca tenía Antes no había los recursos que hay ahora Porque ahora ya está como más fácil Hay más productores Más beatmakers Más ayudas Exactamente Pero antes era muy difícil Antes de repente uno pescaba el teléfono Y se grababa Exactamente Pero ahora, por ejemplo, ya hay productores Beatmakers Oye, tú eres música urbana Para escuchar, bailar A la vena Ah, qué retear No, por lo general yo quiero ser sátil Por ejemplo, tirar una cumbia Tirar un perreo Tirar un No sé Una salsa Una bachata Oye, pero eso es súper bueno Porque así llegas a más gente También llegas a más público ¿No es cierto? Sí Así que maravilloso Pero ahora te estás dedicando Más que nada a la música urbana O igual has sacado por ahí alguna cumbia Algún otro tema Por ejemplo, quiero sacar esa misma canción Si Dios quiere Con un grupo de rancheros Así como, no sé Son Vale Primo Otra versión Claro, otra versión Qué buena O sea, eso es versatilidad Claro, quiero Mandarle el tema, la maqueta A algún grupo Grupo Y ver si se pueden unir Porque esa canción de verdad Que es muy comercial Y le hicimos con el cariño A toda la gente Porque ahí ves una trabajadora Ahí, luchadora En su negocio Qué lindo Qué buena ¿Tú escribes las letras? Sí, yo escribo las letras Pero por lo general De una canción Botáis como 10 hojas Es muy difícil Como Ganchar en la pista Y todo Exactamente Oye Bueno En YouTube Ya tienes En YouTube En Spotify Sí, gracias a Dios Ya tenemos La música En todas las plataformas Que es una plataforma Que es DistroKid Tú sabes la música Y te la manda A todas las plataformas Buenísimo Por ejemplo Si tú quieres subir Una foto en Instagram Con una canción mía Lo puedes hacer Oh, mira qué bien Sí No, buenísimo Sí, buenísimo Y has hecho colaboraciones Con más músicos Me imagino De la zona Fuera de la zona Por ejemplo Queremos hacer Fuera de la zona Fuera de la zona Sí, hace poquito Estuvimos en el TPN Haciendo una entrevista Qué buena Sí Lo puedes seguir ahí En Facebook También Tenemos un viaje Ahí con mi cartel Que yo hice un grupo Donde hay un manager Está hecho Mi manejador de redes Entonces ahora El 15 de julio Nos vamos a Santiago En la entrevista No te creo Qué bacán Y Si Dios quiere Vamos a estar ahí Transmitiendo Y todo eso Para que la gente sepa La gente sepa Claro Y también se vienen eventos Pero ahí con calma Con calma No hay que decir nada Porque de repente Se cae el evento Eso Claro Y no hay que jugar Con la gente Exactamente Mira, qué bueno Muy profesional Para trabajar Bueno, igual Por lo que nos cuentan Solo no estás trabajando No, solo no Por ejemplo Está Ernesto Solio Que es mi manager Ya Está Rodolfo Salgado Que es mi manejador De redes que está ahí Detrás de cámara Saludos Y no Gracias a Dios No estoy solo Y si yo subo Ellos suben conmigo Qué lindo Esa es la idea ¿No es cierto? Colaborar Porque cuando uno Empieza obviamente Desde abajo A ir en un crechendo ¿Cierto? Como un avioncito Uno tiene que arrastrar A la gente Que estuvo en su comienzo Desde cero Exacto Exactamente No olvidarse De quien te vio empezar ¿No es cierto? Y que te ayudó también Sí, no Y gracias a Dios Yo le doy las gracias a ellos Porque gracias a ellos Hicimos un estudio O sea, yo tengo mi propio estudio Qué lindo Estoy ensayando Estudiando producción Entonces yo mismo Después me hago mis cosas No le pago a nadie Yo mismo hago mis maquetas Por ejemplo Si quiero grabar Con alguien de Santiago Le mando mis voces De mi mismo estudio Para ellos Oye, qué grande Sí No, la tecnología Ahora olvídate Oye, no, sí También la dedicación a esto O sea, tú estás 100% Comprometido con la música Sí Y cuéntanos también Qué es lo que espera Futuro Porque ya ha avanzado Bastante Por lo menos De cuando yo lo conocí Ahora A paso agigantado Sí Sí, no Gracias a Dios Se están dando las cositas Primero que nada Darle siempre la gracia a él Que me guía Y también darle la gracia A mi equipo Y a todos Porque gracias a Dios Siempre con la humildad Y decirle a la gente Que gracias a ellos Yo soy artista Porque ellos escuchan mi música Exacto Sí, pues ¿Cómo anda la sintonía Como le decimos nosotros Ahí de lo escucha? De los temas De los temas Sí, gracias a Dios El tema más bajo Que tengo Es mi gente Con 4.300 piscitos ¡Wow! Sí, el tema más bajo Mirá Se las trae Pues que nada Oye, y cuéntanos también La familia ¿Cuántas con el apoyo De tu familia? ¿Qué te dicen? ¿O tus amigos? No, mis amigos Me apoyan en todo Que les den Nomás Que si estoy aquí Que sigan Y mi familia bien No se creían Le dije Papá Voy a salir a este ven Y no Voy a salir a este ven Después la puso ahí Y dijo No Qué bacán Sí, no, bacán Pero son cosas Que van sumando A la carrera Al currículo ¿Cómo se da eso Con el TN? Cuéntanos un poco eso No, nos contactaron A una agrupación Donde pertenecía yo Que ahora ya no pertenezco Ya Entonces ahí Nos entrevistaron a todos A la gatita A mí A Papi Mal Y a la cara Pero gracias a Dios Yo me independicé Quise decir Ya yo estoy en un grupo Bacán Pero quiero ser yo Yo Como no tan No ser egoísta Sino que dedicarme en mi tiempo Exacto Invertir el tiempo En ti Mucha gente dice Que uno se agranda Que no sale Y cosas así Pero es porque uno está enfocado En cumplir su sueño Exactamente Por ejemplo Yo trabajo igual Y el tiempo libre que yo tengo Lo trato de pasar con mi hijo O si no Haciendo música Ahí vas compartiendo los tiempos Claro Qué buena Y nada Por eso es que muchas veces La gente dice No, este no sale Pero no sabe lo que pasa detrás De eso Exacto Exacto A veces uno tiene que priorizar el tiempo Porque el tiempo vale oro Y claro Por ejemplo Los tiempos con tu hijo O hija No se recuperan No Entonces es súper sagrado Ahí compartir con los hijos Cuando están pequeños Porque después crecen súper rápido No, y aparte que ellos Después son los que te cuisian ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto? Aparte Exacto Mejor que él crezca Y diga No, mi papá Por último estuvo bueno Exactamente ¿Y le has dedicado algún tema o no? A mi hijo no No, pero en algún momento quizás En algún momento sí A lo mejor si él está más grande Y a lo mejor le gusta cantar Capaz que Hagan un tema juntos Claro Quién sabe Las vueltas de la vida Sí, pero no Pero Como te digo Hay que repartir los tiempos Exacto Porque ser artista no es fácil Si no es Es difícil Sí, porque además La mayoría de los artistas en Chile Son autofinanciados O sea, ellos tienen que Sacar adelante sus videos Clips Claro Todo eso Y es súper caro Es súper costoso Sí, ¿no? Por ejemplo Para hacerlo Ya tenéis que pagar la pista Después tenéis que Bueno, los que no tienen estudio Obviamente grabar en estudio Pagar estudio Pagar estudio, claro Claro Arreglar la pose y todo lo que viene Y después el video Por ejemplo Yo hago videoclip con un amigo Y siempre nos juntamos Antes de hacer el videoclip Entonces cuando llegamos a hacer el videoclip Tenemos todo pausteado Es como el storyboard Claro Y así es todo Y te dedicas solamente a hacer el videoclip Los planos Claro ¿Cuánto tiempo demora más o menos Todo el proceso de un videoclip? Depende de las tomas Sí Porque de repente tú veis Y decís No, salió mal Pero por eso Nosotros grabamos hartas veces las tomas Y después ve cuál está mejor Y él ordena todo el tema Ah, eso Mira, qué estufo Por ejemplo, en el último video Grabamos tres horas Y entonces La canción igual cansa Porque tú tienes que estar cantando Cantando, cantando, cantando Repiniendolas, claro Entonces después ve las tomas Que van quedando mejor Porque si tú haces una pura toma Y llegas a tu casa Y quedo malo No, perdís mal tiempo Se pierde todo el trabajo Aprovechar el momento De la locación donde estés Y hacerla, hacerla, hacerla Sí Y aprovechar el tiempo Igual es cansador Paleoro el tiempo también Harto, harto trabajo Detrás de lo que uno ve Porque de repente uno ve un video Y dice Oh, qué bonito Pero no sabe todo el trabajo Toda la preparación Y todo el esfuerzo Que hay detrás de este video Sí, güey Por ejemplo, en ese video de mi gente Estuvimos como cuatro o cinco horas Más o menos Oh, muy hartos Y eso que nos juntamos antes Con la gatita Que es la otra cantante Y obviamente el filmmaker Y no, estuvimos ahí Organizando al tiro Y preguntándole a la gente Que quería participar Porque igual le hizo como publicidad A sus negocios Sí, pues Claro Sí, está bien Oye, gente, pasó el jacuzzi ¿Está bueno? Esa canción se llamaba Motel Y la hicimos ahí en el deluxe Bueno Ah, mira En el carrusel ahí Para que vayan ahí Qué bacán Oye, vamos al nombre Sequeline Beauty ¿Está bien? Sí, Sequeline Beauty ¿Por qué Sequeline Beauty? Pero es El Beauty Ah, ya Sequeline El Beauty El Beauty Le faltó El El No, Sequeline Obviamente por mi apellido Porque mi apellido es Sequel Pero Line es como línea Línea Sequel ¿Me entiendes? Entonces yo no quiero ser cantante Quiero ser como un movimiento original Así Ser cantante Pero ayudar a la gente Ya Por ejemplo A los niños A todos los que me piden ayuda Yo quiero ayudarlos Pero obviamente no para la tele No que la gente sepa Que yo estoy ayudando Sino que ir y hacer Piola Claro, piola Porque para qué Si uno anda haciendo lo de corazón No para la tele Exacto Y el Beauty Obviamente porque Era Beautiful Beautiful Pero Beauty es como Es como lo mismo Pero más corto Exacto Sequeline Beauty Me gusta Si El Beauty Claro, por ejemplo Cuando vamos a eventos Yo digo Sequeline El View Y la gente Es Rick Claro Entonces ahí es como Un cambio Si, no? Y quise ser como más original Porque el corto Y otras cosas así Ya como que está muy Trillado Claro Trillado Oye ¿Cuáles son tus sueños Para más adelante? Mi sueño es que Obviamente Regalarle una casa a mi papá Tú te has visto a mi historia Si A mi hijo Regalarle una casa a mi papá A mi hijo Y que no trabaje más Y después obviamente Tener a los míos bien Eso Claro Igual se ve en una canción Ahí que se llama Agradecido, bendecido Que Agradecido, bendecido Trabajando en silencio Para que los míos No pasen ni hambre ni frío Ay, qué lindo Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ahí vamos a hacer el videoclip Y el tema Obviamente ya cuando Notamos fechas Porque muchas veces caímos Por ejemplo Decimos Mañana sale un videoclip Y no estás listo Es mejor Cuando ya tenés Tus proyectos listos Mandar la fe Porque la gente lo espera No, porque la gracia No es fallar No, la gente se aburre Igual tú Exacto La gente se aburre O si no dicen No, este está por lo deseando Claro Y te dejan decidir Exactamente Oye, ¿Cómo has visto Bueno, ¿Cómo te lo hace saber La gente que le está Bostando tu música? Te mandan mensajes Te dicen cosas Hay críticas constructivas ¿Cómo ha sido la recepción Del público? Claro, por ejemplo Yo trabajo en una mencinería Entonces trabajo con gente Y me dicen No, es súper bueno tu tema Lo pongo en la casa Lo vacilan O ese mismo tema Súper bueno Tienes que seguir haciendo Cumbia También hay gente Que te tira mal Aquí hay buenas y malas cosas Pero por ejemplo Yo les digo a los chiquillos Que siempre hay que ser fuerte Si hablan mal de ti o bien Están hablando de ti igual Así que Cuando no saben quién eres Claro Cuando no hablen de ti Ahí hay que preocuparse Dicen que publicidad mala No existe No existe Es publicidad Es publicidad No, gracias a Dios La gente igual Una foto o algo Yo me acerco Si o no Oye, el rango etario De tu público ¿Cuál viene siendo O es transversal? No, gracias a Dios Me escuchan todo De pequeños a grandes Sí, de pequeños a grandes De repente La gente mayor Oye, es súper bueno Tu tema Así y yo Como que Claro Te reconocen La calle Oye, ¿en qué benzinera trabajas Para que la gente Cache? ¿Qué te pasa a ver? En Yerba Buena Ahí en aire En Yerba Buena Sí, está la entrada De Yerba Buena Ahí para que carguen Ahí Le echamos la benzinada Qué buena Oye, sí Venga, vas a echar benzinada Yo no sé Todavía juega a la pelota Porque yo quiero decir Que aquí también Tenemos un excelente alquero Ah, mierda Mira, deportista también Deportista también ¿Ahí seguí jugando todavía? No, con el tema de la música Claro Se me hace difícil Y ya le digo a los chicos Que no es por ser agrandados Por lo mismo Por el tiempo Pero si se da la oportunidad Sí Oye, así que aquí en el canal De repente organizo unos partidos Ahí lo pueden invitar Que a... Pero... Oye, buena Oye, buena Y así de repente Oye, no Es seco, seco O sea, lo querían llevar Para todos lados Sí Mira 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 El talento también En el futbolístico Sí Sí, mucho talento Qué rico Sí, de repente Estábamos haciendo Trabajando Porque nosotros Éramos promotores Claro Y me llamaban Pues ven a jugar No, estoy trabajando Con la Javiera No puedo No puedo Yo decía Qué solicitado Chiquillo, por Dios Sí, el talento El talento Sí, pero siempre le gustó la música Y me alegra mucho verte Exacto Y la música Y la música Que era lo que más te gustaba Lo que más te apasionaba Sí Bueno, yo te dije un día Yo quiero pegar Y voy a pegar Y voy a luchar Hasta que pegue Es verdad, es verdad Siempre lo tuvo claro Sí Oye Bueno, estaba leyendo acá De Quinta Normal Bueno, Santiago Sí ¿Volverías a Santiago? De Hierba Buena Santiago Tengo colaboración en Santiago Con cantantes Pero quiero viajar y volver No me voy de acá No me voy de Hierba Buena No, me ha tratado súper bien El cariño de la gente Y aparte que en Santiago Uno camina Y como que Nadie Te pesca Así Como que Nada En cambio en Hierba Buena Hola amigo Sí Pues la gente más cariñosa ¿Te gusta esa conexión que hay? Me gusta esa conexión Sí, la gente más cercana Igual le digo a los chiquillos Tratemos de salir ahora A hacer las cosas Porque si pegamos Después va a ser muy difícil salir Porque también están los fanáticos Bacanes Como los otros que son hostivosos Oye, ahí está él Una foto No te dejan hacer cosas Entonces yo le digo No es por ser agrandado ni nada Pero yo siempre soñé Con pegarme Y yo no voy a descansar Hasta que Hasta que lo logres Hasta que mi sueño se logre Qué buena Oye, sí La perseverancia Es la clave del éxito Fundamental Yo no tengo dudas Que vas a llegar Donde tú quieras llegar Porque el talento lo tienes Las ganas lo tienes Y eso es lo más importante Y la humildad también Sí, la humildad también No, la humildad no Eso no lo pierde Eso no lo perdió No, gracias a Dios No Sí, seguimos ahí Como siempre Tal cual Tal cual como yo lo conocí Oye, siguen ahí ¿Has venido a cantar acá A la arena Una vez vine Una vez vine Que te salve Ah, sí Sí, sí Ahora yo me acuerdo Sí Pero no vine a cantar Vine como a A escuchar A acompañar A acompañar a los chicos Que sí Oye, ¿cómo estáis para cuando se abra La nueva temporada No, usted me llama No, yo llamo ¿En serio? Sí Tengo drama ¿Gustaría? Sí, obvio Sí O un día viernes Podría venir acá En el invierno Podría venir acá Están un día viernes ¿Al contigo en la tarde? Sí Claro, sí No tengo drama Que se repita la canción ¿Cierto? Que se repita la canción Exactamente Sí, no Yo no tengo drama Incluso Para lo que sea Si necesitan beneficio O cosas así Ustedes me llaman O eventos que tengan por ahí Ayudar Claro, ayudar Sí Ahora mismo Queríamos ayudar Los damnificados Pero como te digo En silencio Es que no somos De demostrar las cosas Mejor Sí, no Y aparte que después Van a decir No, esto quiere ganar La gente con la ayuda Exacto Entonces es mejor Que la gente sepa Lo que uno hace Pero en silencio Exacto Si en el fondo La intención Es lo que vale Que es ayudar Independientemente Si las personas Lo ven o no lo ven Lo que uno hace Lo tiene que hacer De corazón Exacto No, si Lo que a mí me importa Es que no es la fama Ni nada Sino que la gente Con un simplemente gracias Yo quiero Claro Feliz Qué buena Oye, bueno De más que este Lo que va quedando Esta mitad de año De 2023 2024 Tienes que ser Más escenario Más Más de todo Más colaboración Queremos hacer Claro Queremos hacer Como se llama Ir paso a paso Ir primero No sé Sacar canciones De aquí De Linares De Pan y Mávida Y después Ir como tirándose Bueno Yo quiero ir A grabar a Santiago Pero tener los proyectos listos Entonces tú Vaya adelantando Pero ahora mismo Ahora mismo El 22 Tenemos que ir a hacer Un videoclip A Constitución Constitución Que se va a llamar Mi doncella Para que la gente No piense que uno Canta puro perreo O cosas así Mi doncella Va a ser de sentimiento Va a ser con una niña Que viaja de Rancagua A ser de modelo Y ahí vamos Como a regalarle Flores Oso Para que se vea Como súper tierno Pero no quiero adelantar Para que lo vean Para que lo vean Un spoiler ¿Un spoiler acá? Oye Ese sale en agosto Sí Porque como les digo Tiene el arto trabajo Claro Arto trabajo Sí Bueno Se vienen a dos temitas Ya nos ha nombrado Como dos temitas Ahora teniendo estudios Ya hay que darle Sí Oye ¿Hace cuánto tiempo Tiene en el estudio? Como hace tres semanas Uy Hace poquititos Felicidades Sí Hace como tres semanas Y Yo creo que ese es el sueño De mucho Claro Gracias a Dios Con mi equipo Lo logramos Se logró ahí Oye Saludos a los chiquillos No están ahí grabando Oye Nómplalo Pues nombres Ah sí Sí Los nombré Sí Sí Los nombré Sí Los nombré Por ejemplo Yo soy el Beauty Y nuestro estudio Se llama el cartel de los Beauty Ah ¿Qué era? El cartel de los Beauty Claro Sí Así que ahí cuando estemos más Más como profesional Grabando Produciendo Vamos a invitar a chicos Que vayan a grabar ahí Ah Qué guay Qué lindo Sí Porque de repente lo mío O alguien quiere ser cantante Pero no tiene los mismos recursos Entonces Por último ayudarlo Qué lindo Sí Porque tú pasaste por eso Sí Pues yo sé lo que De repente tener tus letras Tener todo Pero no tenís cómo grabar Exacto No Bueno Bonito Me encanta Sí Aparte que es súper fome Porque de repente hay harto talento Pero no están las lucas Y se pierden los talentos Claro Sí Como en el deporte Como en la música En el arte A veces Pasa por un tema De financiamiento Más que nada Porque muchas veces El talento está Pero faltan los recursos Pero yo quiero decir algo A veces tampoco están los recursos Pero si usted tiene las ganas De salir adelante Lo va a lograr igual Porque yo sé que Está costado esfuerzo O sea Yo no hablaba ahora con él No sé si alguien ha venido A regalarle algo Pero lo dudo Yo siento que todo lo que ha logrado Ha sido a través de tu esfuerzo A través de tu trabajo Perseverancia Entonces También es un ejemplo De que se puede salir adelante No siempre Yo he dicho que Por ejemplo Mucha gente dice No hay trabajo Pero a lo mejor no hay trabajo Pero si tenéis las ganas Tú de trabajar Emprende Y el que puede Sí El que quiere salir adelante Sale como sea Por ejemplo A mí me costó harto No hacía videoclip La Javiera sabe Que yo ponía un teléfono Y empezaba a rapear Entonces igual La gente decía Puta Este loco Tiene talento Pero no tiene los recursos Claro Claro Entonces No quiero que muchos niños Pasen por eso Entonces si uno puede decir Ya ven a grabar a mi estudio Ven Sí Total Después Dios sabrá Cómo la recompensa Exactamente Los niños se lo darán a ese Y también lo recuerdan Para toda su vida Si no Y ando buscando un niño Para hacer un tema Así que Si saben de algo Ah mira Hacemos el llamado Entonces Hacemos el llamado En la camarita Mira Si algún niño Quiere cantar No es cierto Quiere hacerse más conocido Tiene las ganas A lo mejor le faltan Ahí los recursos Lo que sea Acá tenemos una Una oportunidad ¿No es cierto? Que me hablen ahí Al Instagram Segueline Oficial Con dos C Oficial Con dos C Y ahí Ayudarlos Ahí pueden hacer una colaboración Ahí está apareciendo O sus spoilers Los previos Por ejemplo Hay uno que se llama Cupido Que todavía no lo sabe Y la gente ya le gustó Lo está pidiendo Si pues Es como de las mujeres Ella no cree en el amor Y dice que Cupido le mintió Dice que todos los hombres mienten Y que ninguno se arrepiente Mira Oye Que bueno Porque tú haces las letras De Yo creo que de todas tus canciones La mayoría La mayoría Si Son vivientes Estudias No Por ejemplo Ella fuma sola No Pero Lo que tratamos de hacer ahora Es crear historias Buenas Porque a la gente le gusta la historia Por ejemplo Mi gente Tuvo harta historia Porque quisimos hacer ese tema Para decirle a la gente Que es luchadora Que es guerrera Porque es feriante Especial No tan solo feriante Sino que todos los trabajos Por supuesto No hay feriante Igual Tener una vida Muy significada Muy significada Pero salen adelante Porque son gente trabajadora Si Gente trabajadora Si no Eso es bueno Oye amigo mío Algo más que se te quede por ahí En el tintero Para ir finalizando la entrevista O un saludo Mensaje Que quieras enviar a tu cámara No Quiero Mandarle un saludo A toda la gente Yerba Buena Y a Ormazaba el boss A Ricardo Ormazaba Bueno A mi cartel A mi hijo Jeremy Y a mi papá Que lo vamos a lograr Y no va a trabajar más Que buena Oye bueno Chau 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 Gracias por ver el video.